Unas setas aquí detrás de Censa doba tallo este de este camiño martes 22 de diciembre de 2020 y mire tú esto como ha florecido esto han tenido que caer de un árbol de este por la mañana una y media o si hay bellotas por el suelo hay bellotas se ha empezado el inverno pues está celebrando la lotería de navidad ya habrá acabado ya es la una y media por lo menos ya es la una y media por lo menos